¿Por qué fui escogido para portar la llama olímpica? Me llamo Juan Arbeláez, soy colombiano, llevo en Francia 18 años ya. Soy cocinero, chef de cocina, tengo 14 restaurantes aquí en Francia, entre París, Boulogne, Lille, Rennes, Cannes y otras ciudades alrededor. ¿Por qué fui escogido para portar la llama olímpica? La verdad no sé, ni siquiera era un sueño, porque para mí eso le pasa a los otros. Yo vengo de un país muy lejano y yo veía los Juegos Olímpicos en la televisión y para mí los que participan en los Juegos Olímpicos y los que hacen el relevo de la llama olímpica, eso es otra gente, eso no le pasa a uno. Y cuando París 2024 los organizadores me lo anunciaron, recibí un mail. La felicidad más grande, la verdad, fue increíble. La razón, no sé, me imagino que hay varias, he trabajado un poco con ellos, han venido a comer a los restaurantes, los organizadores, Tony Stangueck es el presidente de la organización de los Juegos Olímpicos. Entonces me imagino que hay varias razones, no hay solo una, me imagino que también es la representación de alguien extranjero que está logrando cosas, tal vez en un país en donde es posible, como Francia, entonces tal vez por pasar un mensaje también. ¡Olé, señoras, la patata! ¡C'est parti avec notre cabillo en crudo! En todo caso muy feliz, había soñado alguna vez en estar en esta ceremonia. No, la verdad, como lo dije, no, para mí no, era un sueño, para mí es impensable porque eso le pasaba a los otros. Entonces, no, genial, la verdad fue una noticia súper emocionante y súper linda y un momento mágico. ¿Qué significó, como colombiano para usted, haber participado de este evento? Creo que sí entendí bien, hay tres colombianos que lo han hecho. Es una locura, es una locura, la verdad. Todavía no me la creo, mi familia no se la cree. Fue espectacular, además fue en un sitio de Francia, que es el país vasco, en Bayona, que es una ciudad a la que voy muy seguido y es un sitio en el que me siento como en casa. Un lugar increíble, la verdad. ¿Qué le dijeron sus amigos y la familia? Mi familia todavía no se la cree, mis amigos pues como locos. Sí, no, la verdad, es una locura. Los amigos franceses es una cosa, pero pues todos los amigos colombianos cuando ven eso, son como, ¿qué le pasó a este man? Este man iba a cocinar pollos y a rostizar y a hacer huevos y termina siendo el relevo de la llama olímpica. Entonces, no, muy emocionante, la verdad. Ceviche de chicharrón. ¿Para Colombia qué significado tiene haber estado allí? Pues para Colombia no sé, la verdad, pues mis restaurantes los tengo aquí en Francia y soy conocido aquí en Francia. La verdad, en Colombia no, para nada. Entonces, no sé, no sé, no sé si hay un significado para Colombia. En todo caso, estamos representando y sacando en alto los colores de nuestro país la forma más fuerte y más intensa que podemos, diciendo siempre que es una patria espectacular, en la que hay una energía, hay un pueblo y una gente que es muy linda y muy camelladora y muy luchadora. Entonces, no, la verdad, feliz y feliz de representar a mi país acá.